Ella es especialista en EA, prospectiva y futuros. Su misión es generar oportunidades para mujeres a través de su empresa AI The New Sexy, además de que actualmente colabora en Google. Le damos la bienvenida al Vortex del FBS 2024. A Frida Ruh, FBS. Vamos a conjeturar, echar el chal y curiosar acerca de los futuros posibles de la inteligencia artificial. Me encanta que Ana les haya hablado un poco del estado del arte, porque ahorita voy a empezar a tirar ideas, empezar a tirar señales del presente, que básicamente es durante un par de semanas, casi desde que me invitaron a dar la charla, empecé a hacer una de las tareas que hay alrededor de futuros, que es empezar a identificar esas cosas que te dan como un cosquilleo raro en el cerebro, que dices como, algo está pasando por ahí, algo interesante que probablemente valga la pena traquear. De hecho, si más adelante quieren mi banco de señales, como se le llama formalmente, se los puedo compartir. Pero traqueé alrededor de 60-ish pico de notas, imágenes, videos, fotos, y les digo que son de todos estos formatos, porque como bien lo dijo Carla, para entender el futuro hay que salir a la calle y también se necesita barrio. Entonces no es nada más lo que lees en internet, porque bueno, ya saben que el internet y los periódicos y no ofens, y todas estas cosas, hay veces que hay como, pues tienen una línea editorial y un pensamiento muy específico, o ya saben, como lo dirían los de la conspiración, tienen una agenda marcada. Entonces, por eso es que hay que salirse de la computadora y hay que ir al barrio a investigar y meter las manos y experimentar un poco. Ya después les contaré en una de las cosas que me metí, que no sé si estoy orgullosa o no todavía. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer un poco. Entonces, pues sí, AI is the new sexy, mi podcast es sin el is, porque el dominio no alcanzaba, pero básicamente, pues sí, es lo nuevo, es lo que todos quieren tener, es lo que las startups meten en su speech hacia los inversionistas, porque es lo que al parecer ahorita está levantando capital, es para lo que las empresas me marcan y me dicen, Frida, quiero hacer inteligencia artificial en mi empresa. Y yo, ¿para qué? Pues no sé, pero quiero guía. Y yo, ah, no, pues padrísimo. Y entonces me toca muchas veces rechazarlos y decirles como, a ver, vamos a sentarnos, platiquemos, dime qué te imaginas, qué quieres lograr. Y luego les digo, ¿sabes qué? No necesitas IA. A veces necesitas automatizar un proceso, necesitas muchas otras cosas antes que inteligencia artificial. Y la verdad es que es como darme un balazo en el pie, ¿no? Porque en primera instancia es negocio, pero no les voy a mentir, no les voy a decir aplica IA donde no se necesita. Entonces, es interesante porque yo vengo estudiando y hablando de este tema desde hace cuatro o cinco años, antes de que la IA fuera sexy. Obviamente no hay comparación con los 50 años que lleva. Y ahorita me gustaba que lo mencionaba Ana, que es como la primavera de la inteligencia artificial, porque también pasamos por el invierno de la inteligencia artificial, donde se detuvo y hubo como, no sé, me da mucha curiosidad de realmente qué fue lo que pasó. Si fue algo muy similar a la época medieval, donde casi que los metían a torturar, si hablaban de IA o no sé. No sé, algo seguro hubo medio shady por ahí. Pero bueno, estamos en un futuro bien interesante. Por ahí les voy a estar poniendo imágenes de otra chica que me encanta, que hace imágenes con inteligencia artificial, que también los invito a que la sigan. Es una gran amiga, se llama Alu. En verdad lo que hace es impresionante y me ha inspirado muchísimo, porque una de las cosas que también les voy a hablar es sobre, pues ya saben, generación de imágenes, videos y demás. Y ella lo hace de manera espectacular. Es mexicana y es de león, ¿no? Entonces está bien padre también el mix. Pero bueno, entonces hablemos de inteligencia artificial, hablemos de tecnología, porque para hablar de inteligencia artificial hay que hablar un poquito más arriba, que es qué hay, ¿no? Hacia dónde nos estamos moviendo y qué nos trajo aquí y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y yo les decía, no voy a predecir el futuro, porque eso es imposible. Y como diría papi Dator, el futuro no existe. Este, Dator es uno de los prospectivistas como más conocidos. Entonces, el futuro no existe, está ahí para que lo creemos y está ahí para que lo desarrollemos, ¿ok? Entonces voy a tirar ideas, monedas al aire, tomen las que quieran, hagan las hipótesis y teorías de la conspiración que quieran, ¿se vale? Y entonces, para esto, pues les voy a hablar de tres temas principales, ¿no? El primero es la nueva moneda, nuestros datos personales. Y me gusta mucho hablar de esto, porque hasta ahorita nos encontramos en este mundo donde dicen como, sí, dame tu correo y tu nombre y tu fecha de nacimiento y tu tarjeta de crédito y tu todo. Y yo te felicito por tu cumpleaños, ¿no? Y la verdad es que por muchos años, desde que empezó el internet y la digitalización de los servicios, hemos regalado datos como si no hubiera mañana y nadie se ha preguntado de, bueno, ¿y qué hacían con esa información, no? ¿Y para qué querían tanto? ¿Y por qué si iba a comprar un helado, me preguntaban si era hombre o mujer, no? Si eso sirve para algo, para poner el pricing en los helados, ¿acaso? Entonces, hay muchas empresas que nos preguntan cosas que la verdad es que nadie les dice nada por preguntarnos información de más, ¿no? Entonces, este, estamos entrando en una era donde eso se está reevaluando. Sí, tenemos la ley de privacidad de datos y demás. Tengo mis críticas muy duras que ya tocará buscar estas conversaciones en otros espacios, pero bueno, hay que revisar qué se hace con esa información. Entonces, ¿qué es lo que he empezado a ver? Bueno, en 2024, Reddit, ¿conocen esta red social? Bueno, la historia de Reddit también es bien shady. O sea, es una empresa que se creó entre... Perdónenme, o sea, si son muy fans de Reddit, pero se creó entre mucha mierda, perdón. Hay un libro que lo explica. Pero, literalmente, en sus inicios, Reddit lo utilizaban para tener temas de racismo, discriminación, opinaban cosas horribles de la gente. Después empezaron a hacer... Empezaron a tener moderación sobre los canales de Reddit y se empezaron a tocar temas más interesantes, ¿no? O sea, hay un canal o un... Sí, un canal de Reddit para cosas también padres, actualizaciones de tecnología, etc., etc. Y bueno, el punto es que Reddit está por salir a la bolsa y pues obviamente va a salir a la bolsa vendiendo datos, ¿no? Ahora, lo que dijeron ellos, bien buena onda, fue, bueno, nuestros 75,000 Redditors, que son las personas que contribuyen más activos, pues les vamos a dar la oportunidad de que cumplen acciones en su IPO, que es su Initial Public Offert, que es antes de salir a la bolsa, hacen un levantamiento de capital y entonces van a decir, vamos a darle chance a nuestros usuarios de que compren. Pero lo que está pasando, mientras tanto, es que nuestro amigo Sammy, pues poseía ya muchas acciones de Reddit. Y pues, bueno, ya todos sabemos quién es Sam Allman, esta persona que... Igual, a veces, no sé si es un genio o es una persona malvada o es el salvador de la humanidad, me genera muchas opiniones contradictorias porque tiene cosas bien raras también, ¿no? Entonces, bueno, empezó a comprar muchas acciones y dices, guau, qué interesante que el vato que más... Él tiene el modelo de lenguaje más robusto en términos de información, que tiene un par de demandas por haberse robado contenido y haber entrenado algoritmos, bueno, su algoritmo con datos que no estaban abiertos y demás, tenga acciones sobre esta empresa, ¿no? Entonces, dices como, vaya, qué interesante. Y de hecho, pues, otro gigante... Ah, se me olvidó decirlo, pero ya saben que mis opiniones no representan la empresa para la que trabajo. Por si no lo había dicho antes. Y esto me permite un poco decir cosas, ¿no? Este... Please no me acuden. Este... Pero bueno, esto es público también. Llegó un acuerdo con Reddit para decir como, bueno, pues, pásame también ahí unos datos, este... Voy a entrenar también mi modelo y demás. Ahora, esto está interesante porque acá nuestro amigo Sammy también tiene acciones, o es inversionista y parte del board, de otra empresa bien interesante que se llama WordCoin. WordCoin es una empresa que tiene su criptomoneda, que también se llama WordCoin, y lo que busca es hacer validaciones de humanidad. Y esto se vuelve también bien interesante porque de repente empiezas a decir, ok, el vato que tiene una de las inteligencias artificiales más potentes y usadas en estos años está sacando otra empresa para validar la humanidad, y tenemos... Ya nos dijeron que como riesgo el tema de la desinformación, y como que empiezan a salir cosas, ¿no? Y dices, probablemente en unos cuantos años, o no, probablemente mañana, necesitemos validar que somos humanos. Ustedes pueden validar que soy humana, o al menos les podría dejar tocar mi mano, para que vean que sí soy humana, pero justamente lo que hace este orbit es escanea tu iris. Escanea tu iris, hace reconocimiento facial, a través de... manda rayos que hacen que rebote tu registro facial, y genera esta imagen 3D, y aparte toma tu temperatura corporal, lo cual pues ante el dispositivo, eres humano. Y aparte, hay una persona al ladito de esta máquina, que llena tu registro en una app, y demás, entonces también hay un peer validation, ¿no? de que efectivamente eres un humano. Entonces, otra cosa bien interesante, es que por ser humano, te dan un ingreso básico universal. Algo que está también bien interesante, porque hay muchas teorías y especulaciones, sobre cuál va a ser el futuro de la economía. Que, bueno, no soy quien para hablar de economía, en el siguiente capítulo, se los van a hablar dos supercracks. Pero bueno, yo me estoy yendo muy adelante, ¿no? O quizás no tanto. Ya uno nunca sabe. La última vez que dije, ¿cuántos años quedé? Porque hablaban de, ¿en cuánto tiempo los modelos de lenguaje van a poder entender los chistes y el sarcasmo y demás? Yo dije, cinco años. ¡Pum! Menos de un año y ya teníamos chat GPT 2. Pero bueno, este, entonces, no sé cuántos años, no me atrevo a decir un número, pero, vale la pena decir que el tema del ingreso básico universal puede que no sea una locura. Puede. Puede que haya otros modelos, que quizás se le apliquen impuestos a los tenedores de algoritmos y de robots. Puede. Hay muchas hipótesis económicas al respecto. Pero bueno, aquí empezamos a ver algo. Datos. Están recolectando datos biométricos y te pagan. Están sacando a la bolsa una de las empresas de datos más grande. Por ahí no lo puse, pero Elon Musk, pues, sus movimientos con Twitter están siendo bien interesantes. Es un, cambió su modelo a una suscripción y bajo esta suscripción, pues, tú decides, bueno, tú decides interactuar con su inteligencia artificial, que se llama Grock. Este, ya se están dando acceso a la inteligencia artificial, pero la ideología que hay detrás de este modelo de lenguaje es diferente a la ideología que tiene Gemini, que tiene Cloudé, que tiene ChatGPT, que tiene Perplexity. Cada uno está bien interesante porque tiene un modelo del mundo diferente. Por ejemplo, el modelo del mundo o la visión y la narrativa que hay detrás de Grock es lo que se escribe en Twitter. Por ahí a lo mejor meten más datos, pero de base sabemos que va a estar toda la información en Twitter. ¿Y qué creen? Nosotros le regalamos esa información a cambio de poder tener una interacción. Que por otro lado está súper rudo ese tema porque hoy es Twitter, pero Facebook también ya tiene su modelo de lenguaje. ¿Y con qué creen que está alimentado? Pues obviamente con la información de Facebook. Y lo que les decía que está como medio feo también es que si de repente nosotros decimos ¿sabes qué? Detox completo de redes sociales, adiós WhatsApp, adiós Facebook, pues también nos genera una brecha o un alejarnos de nuestros grupos sociales porque las interacciones no solamente ocurren en el mundo análogo, también ocurren en el mundo digital. Y me paso bien frecuentemente con algunos amigos que decidieron por su voluntad no estar en cierta red social que luego hago chistes y no los entienden. Y yo como es que ese era un tren de TikTok. Y tengo que explicarlo, ¿no? Pero digo, no es que esté mal, cada quien decide y yo la verdad soy una de las principales promotoras de la desconexión y de preguntarnos por qué vemos lo que vemos, no por nada trabajo en la empresa que trabajo y se los digo conscientemente, hay que preguntarnos por qué vemos lo que vemos, por qué de repente me aparece cierta información en mi pantalla, por no decir ad, pero hay que preguntarnos también por qué, ¿no? Y también hay que por ahí darle una vuelta a quizás engañar un poquito también de repente al algoritmo, esa, ¿no? Y cómo lo engañamos, pues viendo cosas o sentándonos cosas que nos gustan y viendo cosas que no nos gustan para también hacer un poco más diverso este tema, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, cada uno de los modelos de lenguaje tiene su visión del mundo y también yo algo que siempre les digo a mis estudiantes y a la gente con la que platico es hay que entender para qué queremos cada modelo, ¿no? Existe Gemini que por definición Gemini es para procesos creativos, existe el Search Generative Experience que es un beta que está disponible al público de Google o lo que plantea es que las búsquedas ahora van a ser conversacionales. Si ustedes ahorita googlean algo les salen enlaces. Próximamente va a estar disponible para todo el mundo, hoy está en beta, pero próximamente lo que va a suceder es que tú pongas una pregunta y te va a dar una respuesta como una conversación. Lo interesante es que van a venir también los enlaces de dónde obtuvo esa información y bueno, va a ser esta experiencia conversacional, ¿no? Entonces, en ese caso, Search Generative Experience está alimentada de, pues, todo lo que está indexado en internet. Acá, Google, ¿no? Entonces, de toda la información que hoy puedes googlear. Entonces, cada uno de estos modelos tienen un set de entrenamiento diferente y ahorita que Ana nos hablaba también de los sesgos y de los temas que se perpetúan con estos modelos, pues, hay que tener en consideración que estos modelos de lenguaje hacen lo mismo y hay que preguntarnos también, ¿quiénes son los que están curando la data con la que se alimentan estos modelos? ¿Qué tipo de pensamientos tienen? ¿De qué corrientes ideológicas son? Hay algo que yo siempre digo en mis conferencias que es, la inteligencia artificial hasta hoy en día ha sido creada por hombres blancos heterosexuales europeos y necesitamos también futuros latinoamericanos y para generar futuros latinoamericanos en tecnología necesitamos latinos generando tecnología, ¿no? Entonces, lo traigo a la mesa para que por ahí lo pongan en un pin en su cabeza y pensamos alrededor de este punto, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa a través de la economía de los datos y hacia donde nos vamos a estar moviendo en cierto punto, ¿no? Ahora, hay otra, otra, llamémoslo tendencia, título, tema, categoría que estoy viendo que es la concentración del mercado en el poder de cómputo. Ya nos habló también Ana, me gusta hacer referencias porque ya nos puso en sintonía de lo que estoy hablando, este, que la inteligencia artificial utiliza muchísima energía y es verdad, no les voy a decir que no, sin embargo, también algo que está sucediendo es que estamos explorando el mundo del cómputo cuántico y para quien no tenga mucha idea del cómputo cuántico, les pongo rápido una definición que el cómputo cuántico que se diferencía del cómputo tradicional porque en cómputo tradicional tú tienes ceros y uno, todos se convierten en ceros y uno, ¿no? Y son funciones lógicas donde tienes ceros y uno que son los bits y entonces estos bits se convierten en una combinación que da números y los números se convierten en letras o se convierten en números más grandes que generan pixeles y entonces tú puedes correr un proceso o puedes ver una imagen etc, etc. Eso es el cómputo tradicional. Lo que tiene el cómputo cuántico es que no trabaja con bits trabaja con qubits y los qubits son una unidad que puede ser cero y uno al mismo tiempo o uno y uno o cero y cero ¿saben? Estas combinaciones. Y entonces tiene dos principios fundamentales que es el entrelazamiento cuántico y la superposición de los estados. No me voy a meter tanto a ese tema es un poco técnico pero básicamente lo que nos permite es la paralelización de procesos o sea poder hacer muchos procesos al mismo tiempo y eso lo que permite es que procesos súper largos difíciles y complejos se puedan llevar a cabo en segundos ¿ok? Entonces pues obviamente eso haría de la inteligencia artificial algo más fácil en términos de cómputo más rápido y no sé todavía si más económico pareciera que sí el reto del cómputo cuántico está en dos cosas la primera es que pues como pueden tomar el valor de 0, 1, 1, 0 0, 0, 1, 1 no hay cierta estabilidad en que puedan tener ese estado de hecho ahorita que hablamos de la tecnología y de los riesgos es un poco como me imagino que muchos de ustedes vieron Oppenheimer y lo que sucedió cuando se logró desintegrar el átomo aquí es como lo contrario la bomba atómica desintegró el átomo lo que se busca con el cómputo cuántico es hacer que no se muevan los átomos y para hacer que no se muevan los átomos lo puedes hacer de dos formas una teniendo temperaturas muy bajas muy cercanas al cero absoluto porque pues imagínense es como el agua cuando la hierves los átomos vibran se mueven y entonces hierve cuando la enfrías mucho los átomos no se mueven y toma un estado físico donde ya no se mueven entonces esa es la primera opción para mantener el estado de los átomos como fijo la segunda opción es con presiones muy muy altas entonces lo que han hecho las empresas normalmente es decir sabes que vámonos por el tema de la temperatura creamos algo así como cuartos donde los llenamos de helio porque el helio ayuda a llegar a esas temperaturas y entonces ejecutamos el cómputo cuántico entonces lo que sucede con eso es que pues sale muy caro todavía el cómputo cuántico sin embargo el año pasado ya hubo ciertos científicos que al menos en paper dijeron cómo llevar a cabo el cómputo cuántico a temperatura ambiente lo cual si hablamos de eso ya estamos hablando de temas mayores donde pues al final del día el cómputo cuántico lo que puede lograr es correr simulaciones infinitas entonces es un poco como esta analogía que no sé si alguna vez escucharon que si tienes monos infinitos escribiendo en una máquina de escribir por infinito tiempo podría crear todas las obras literarias del mundo pues el cómputo cuántico lograría algo similar es decir podría crear y simular todas las posibles opciones alrededor de cualquier cosa y entonces es como si me pongo un poco matemática es como el teorema central del límite que dice que cuando llevas algo infinito lo puedes predecir exactamente como cuando lanzas una moneda y que sabes que la probabilidad de que caiga sol y que la probabilidad de que caiga águila es .5 y logras que sea .5 cuando lo haces el experimento muchas veces bueno pues va a pasar lo mismo con el cómputo cuántico entonces casi que podríamos saber todas las posibilidades alrededor de tomar una decisión ¿no? y entonces ahí se meten también problemas de ciberseguridad ¿por qué? ¿qué pasaría si de repente tuvieras una máquina que puede crear todas las simulaciones posibles para descifrar una contraseña? en 5 segundos lo hace o sea con la mano en la cintura y entonces pues el futuro ahí se pone interesante ¿no? es como si de repente no sé si vieron la película de los Avengers donde Doctor Strange agarra y dice he visto tantos escenarios y en estos escenarios sobrevives pues tal cual las computadoras cuánticas podrían hacer eso entonces bueno ¿qué está pasando alrededor de esto? tenemos este gráfico que me encontré de una empresa de Analytics bien interesante que por un buen rato hemos estado hablando solamente de esto ¿no? que son los modelos y plataformas que si OpenAI que si Google que si Microsoft etc pero no hemos estado hablando de esto que es la parte de atrás que nos dice quiénes están generando los data centers los microcircuitos y microprocesadores para poder generar eso ¿no? ya el siguiente paso es quién lo usa qué servicios se dan y etc y ahí está un poco más disperso el mercado pero este este círculo a mí me parece interesante entonces ¿cuál es la respuesta a esto? pues empezamos a ver esto y ya tenemos por ejemplo Dirac es una startup que se está aventando y decir yo le quiero competir a los grandes y entonces levantó apenas 15 millones de dólares para avanzar en su investigación de cómputo cuántico tenemos que pues hablando de temas de ciberseguridad Apple ya está trabajando en cómo defender al menos en temas de iMessage el tema del cifrado y entonces pues ya saben estas Big Techs saben cosas ¿no? entonces por ahí es una señal interesante para voltear a ver ¿no? ahora no sé si recuerdan hace algunos años tuvieron este divorcio marital Apple y Microsoft que dijeron Apple dijo como ¿sabes qué? ya bye ya no voy a comprarte microprocesadores ahora voy a crear los propios y entonces vino el M1 M2 y M2 Pro Premium no sé esas palabras pero como microprocesadores ¿no? y entonces Apple siguió en su camino de crear procesadores y microprocesadores y entonces ahora tenemos un nuevo matrimonio que es Microsoft con Intel ¿no? entonces pues otra vez están ocurriendo ahí cosas interesantes y luego otra vez nuestro querido amigo Sam Alman está buscando levantar capital de hecho acaba de pedir una aprobación a Estados Unidos porque el monto aquí humildemente que quiere levantar nuestro amigo es el equivalente al 8% del PIB mundial hay una lanita pero básicamente lo que quiere es crear microprocesadores que puedan aguantar el procesamiento de la inteligencia artificial ¿no? entonces empezamos a ver quiénes son los actores que están haciendo cosas interesantes alrededor del mundo de la tecnología quiénes son los que están liderando las narrativas que eso también es súper importante y que ahorita voy a tocarlo un poco más adelante que es quién está diciéndonos qué consumimos cómo consumimos a través de qué canales lo consumimos al menos en el mundo digital afortunadamente todavía no llegan al mundo análogo no sé si en algún momento se llegará pero bueno al menos en el mundo digital eso es lo que está sucediendo ahora eso nos lleva hacia el tercer punto que es los modelos de generación artificial como simuladores de mundos y aquí entramos si ustedes me permiten me voy a echar un divague también que a mí me causa igual muchas cosas porque hablando de esto de generaciones de mundos no solamente son mundos sino son ecosistemas son todo el año pasado esa es otra de las cosas que se me olvidó decirles lo de Orbit me escaneé la iris y la cara en Orbit entonces todo fue por temas de investigación documenté todo no lo he publicado porque todavía me da cosa salir y publicar una opinión al respecto y que quede en papel pero bueno hay muchas cosas alrededor del Orbit porque cuando llegué nada más les comparto rápido la anécdota cuando llegué a escanearme curiosamente las personas porque me hicieron esperar y fue bien raro fue en una cafetería no de la Roma ni de Santa Fe ni de Polanco fue en una cafetería de obrero mundial que dices bueno al ladito de la Roma no tengo nada solo son insights y datos hagan ustedes sus conjeturas ok fue en obrero mundial una cafetería de ninguna marca en específico fue una cafetería local y entonces me dijeron sí pásate siéntate es más tienes un café de cortesía y yo what no pues gracias entonces mientras me sentaba a esperar que me escanearan empecé a observar y a tomar fotos y videos así como que ya saben sobre las personas que llegaban y tú pensarás no pues llegaron amantes de la tecnología este llegaron estos early birds pero no me sorprendió mucho porque llegaron personas de la tercera edad y llegaron jovencitos chavitos que apenas y tenían los 18 y entonces yo dije oh my god esto está muy extraño y entonces me metí a twitter ya saben y no había nada de publicidad sobre el orbit de hecho ni siquiera me acuerdo como yo supe al respecto y entonces yo les pregunté a un chavito y le dije oye tú cómo te enteraste y me dijo no pues como que vi en un grupo de vecinos de whatsapp que digo de facebook que pues iban a dar dinero y yo ¿qué? entonces a ellos les dijeron que si se escaneaban les iban a dar esta cripto y que después de esa cripto la podían convertir en dinero y entonces dijeron ¿por qué no? me van a dar un café gratis a cambio de pues no sé qué pero me van a dar un café gratis me van a dar dinero y me van a estar depositando ahí y pues vine y de hecho el chico que estaba ahí escaneando les agarraba literalmente el smartphone les instalaba la app y les hacía todo el proceso o sea eran personas que ni siquiera tenían gran dominio sobre el smartphone que tenían ¿no? entonces bueno otro punto de información que dejaremos ahí ¿vale? entonces bueno para esto otra vez regresamos al punto de simuladores de mundo ¿no? y para esto de simuladores de mundo tenemos este otro video que a mí me sorprendió mucho yo sé en ese random ¿no? una hormiga pero este video fue generado por inteligencia artificial pero lo que me pareció extraordinario es veanle las patitas o sea si ven ahí arriba está otra hormiguita o sea el nivel de detalle las sombras la luz es espectacular y entonces empezamos a preguntarnos ¿será este el renacimiento del metaverso? ¿y por qué traigo el tema del metaverso? el metaverso falló hace algunos años fue una promesa que se hizo pero la verdad es que creo que ni la tecnología ni nosotros estábamos listos para tomarlo pero ahorita que salen ya estos visores de realidad extendida y estos generadores de imágenes que ya lo hacen de una muy buena calidad empezamos a cuestionarnos también si entonces podríamos vivir en este nuevo mundo no sé si ustedes quieren no los juzgo si sí a mí me da curiosidad pero también entramos en una nueva idea donde estas nuevas creaciones de hecho todos estos son Zora bueno ya les ha platicado es generar video a través de Prompt Mid Journey pues también es genera imágenes ah y hacia eso me iba Mid Journey el año pasado otra de las cosas que no necesariamente me siento orgullosa pero fue todo por temas de investigación hice con Mid Journey un personaje e hice una serie de fotos teniendo consistencia sobre el personaje y entonces lo monté en Tinder y en Tinder en la versión web pues puedes crear con un poquito de programación Python Selenium y el llamado a la API de ChatGPT pues puedes crear que genere respuestas y entonces pues empecé y le dije ¿sabes qué? dale swipe a todo lo que se mueva no, no es cierto este no, pero sí o sea le dije dale swipe a todo y entonces en menos de dos horas generó más de 50 match esta imagen que para el nivel de Mid Journey la verdad era no sé cómo no se daban cuenta y esa era la hipótesis y entonces la gente empezaba a platicar con se llama Matías con Matías la verdad traía video pero dije no, uno nunca sabe con quién se va a encontrar en el escenario no, no quiero quemar a nadie entonces bueno Matías empezaba a tener de hecho había un artista que hizo match con él entonces por eso también no no voy a hablar no, no porque en estricto sentido no era ético lo que estaba haciendo pero todo sea por la investigación for the sake of science entonces bueno el punto es que detuve esto porque realmente nadie se dio cuenta de que estaba hablando con una inteligencia artificial ahora si nos vamos al año pasado pues el año pasado se empezaba a ver este boom fue por ahí de febrero del año pasado pero todavía como que la gente no adoptaba completamente lo que es chat GPT y demás entonces dije como wow es probable que necesitemos la validación de humanidad dos meses después pum orbit entonces bueno no estaba tan alejada de lo que iba a suceder pero es por eso que estas cosas están empezando a generar un nuevo mundo una nueva realidad un moldeo de la realidad de hecho por aquí tengo un tatuaje que dice this is not real como recordatorio de que no necesariamente lo que estamos pensando es real porque lo que pensamos ahorita se lo voy a poner bueno aquí está este video que ya vieron y nada más quiero que escuchen ese es The Eleven Labs que ya hacen sonido basado en prompt entonces ni siquiera necesita ser músico y demás entonces bueno X también pueden hacer eso lo que lo que les quiero enseñar es esta cadena de pensamientos que básicamente que es lo que sucede empezamos consumiendo contenido este contenido no necesariamente es ya ni sé si decir real porque al final si es real pero consumimos contenidos esos contenidos los procesamos de esos lo que hacemos es leemos otros puntos de vista según nosotros pero vivimos en una burbuja algorítmica que entonces pues básicamente lo que leemos es lo mismo de lo mismo luego validamos esas creencias con el mundo que nos rodeamos de esa validación de nuestras creencias del mundo con que nos rodeamos creamos un entendimiento del mundo ok al crear un entendimiento del mundo es lo empezamos a integrar a nuestra personalidad empezamos a decir bueno entonces yo creo en esto yo estoy seguro que esto es real y esto no es real y estoy a favor de este partido político y estoy a favor de la ballena y los pingüinos que se salven lo que hacemos es lo empezamos a compartir con el mundo y al final lo más rudo es que esto se empieza a volver cultura y qué pasa cuando se vuelve cultura y cuando se vuelve una voz más general pues termina atentando sobre la democracia y entonces la democracia se empieza a disolver porque todo está guiado por una narrativa que empezó siendo artificial por una entidad no humana que la empezó a crear y de hecho en esto de las entidades no humanas está bien interesante porque algo un fenómeno que está sucediendo que igual no digo que esté bien o esté mal es que estamos interactuando más con esas entidades artificiales que con las entidades humanas y entonces empezamos a generar algo que se llaman relaciones parasociales que una relación parasocial básicamente es te comunicas con un ente que no tiene conciencia de que tú existes es como cuando dices yo soy fan de Harry Styles lo amo con todo mi corazón y entonces es mi mejor amigo y es mi novio eso es una relación parasocial pero ahora aplíquelo a esas inteligencias artificiales entonces bueno se vuelve todo un tema complicado porque te haces ideas y al final nuestro entendimiento del mundo y de la realidad es básicamente lo que pensamos y lo que pensamos viene de lo que consumimos lo que consumimos es el alimento de nuestros pensamientos entonces cuidado con lo que consume ¿se acuerdan de eso? pues no solamente aplica para la comida ahora aplica para todo sonidos imágenes videos experiencias etc etc y bueno el último punto para no cerrar y no quedarnos con un mal sabor de boca otro tema que hablaban sobre los artistas si son creativos o no son creativos si las inteligencias artificiales van a reemplazarlos o no bueno pues básicamente si vemos que la IA es creativa pues yo no sé si es creativa pero lo que sí sé es que puede replicar procesos creativos por ejemplo si yo sumo A más una nutria una nutria pues tenemos algo ¿no? que es no sé puedo ponerme creativa y decir bueno no sé una playera con la A y la mascota son las nutrias pero básicamente lo que es un proceso creativo una idea creativa es una combinación novedosa que puede generar valor eso es lo que al menos este autor pone en su libro ¿no? y entonces me voy a ir a hacer un proceso creativo que puede ser replicable rápidamente con la inteligencia artificial que si tengo una bruja que se mueve en escoba voladora y sabemos que una escoba voladora una escoba en general es un utensilio para barrer pero puede ser también un medio de transporte pero puede ser también un elemento para jugar Quidditch bueno pues tenemos ahí un poco de un sistema luego tenemos que la escoba voladora es también un utensilio para barrer ¿y con qué barremos? bueno con la escoba aspiradora rumba o barredora y entonces si nos vamos y elegimos justamente estos dos elementos al final lo que podríamos generar de manera creativa es esto brujas que se transporten en rumbas ¿no? y entonces la inteligencia artificial es capaz de crear ese proceso creativo de combinar cosas que no hacen sentido sin embargo cuando hablamos de arte el arte no se resume a solamente ser creativos y generar cosas hay algo más profundo alrededor del arte y es un punto de vista muy personal el arte para mí expresa cosas no sé si una inteligencia artificial de manera autónoma y proactiva quiera expresar algo ese es uno y la otra es el arte tiene un inicio y fin esta parte del inicio y fin es ok yo decido que de repente mi arte va a ser una línea ya está o yo decido que voy a hacer muchas cosas y ya saben está este proceso creativo que dice que hay gente que se tarda años haciendo un cuadro no sé piensen en esta bueno cuadros catedrales que duran años digo por ahí en España hay una la Sagrada Familia que no sé cuántos años lleva uno decide cuándo empieza y cuándo termina el arte y un poco el arte también sirve para expresar sentimientos y con esto me voy a uno de los mejores ejemplos que he encontrado sobre esto es justamente esta canción algo que me gusta de esta canción de Taylor Swift espero que la hayan escuchado si no se van a escucharla es que es una canción súper cortita de 2.32 minutos que dices oye es una canción muy corta para lo que estamos acostumbrados y es el final de perdón en mi cantado pero básicamente te quedas con ganas de más cuando la estás escuchando empiezas dices como no seguí el coro qué pasó y básicamente lo que ella expresa en esta canción es se acabó la relación ese sentimiento que dices como a la relación le faltaba un poquito más había más yo esperaba algo más no se acaba la relación ya no hablamos y entonces ese poder expresar eso a través del arte creo que nos termina diferenciando de las inteligencias artificiales entonces bueno hasta aquí mis conjeturas y puntos gracias básicamente básicamente si no estás creando solo estás consumiendo y bueno si desean continuar con la conversación ahí me pueden buscar fbs sí Gracias por ver el video